Amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo El mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verá El mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verá El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo